Música Estimados amigas y amigos, a nombre de la Fundación Casa de México en España, quiero darles la más cordial bienvenida a una mesa más del ciclo de conversaciones transatlánticas. Todos sabemos que el idioma que lidera la investigación y la difusión científica es el inglés, la lengua franca en áreas estratégicas como son la ciencia, la economía o la salud. Esta situación plantea un desafío que los países hispanohablantes debemos de tener en cuenta y sobre el cual es conveniente impulsar iniciativas desde las instituciones y la academia. México y España, en conjunto, impulsan proyectos e iniciativas que tienen como objetivo unir esfuerzos para que la ciencia también se transmita en este vínculo común llamado lengua española. Un buen ejemplo de ello se da en el campo de la astrofísica, con iniciativas que vinculan al Instituto de Astrofísica de Canarias, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y a la UNAM. Para conocer las fortalezas de estos proyectos fundamentales, hemos invitado a los investigadores José Franco, Francisco Sánchez, Rosa María Ramírez y Juan Ramón González. Sean todas y todos bienvenidos a la Casa de México. Muy buenos días, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta sesión. A lo largo de estos días hemos tenido la oportunidad de tener aquí en Madrid el primer encuentro de científicos mexicanos y españoles organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de distintas de sus dependencias, la Fundación Casa de México, la Fundación Ramón Areces, con el apoyo de numerosas instituciones más. A lo largo de estos días, de estas jornadas, hemos tenido la oportunidad de escuchar a un amplio grupo de científicos mexicanos y españoles hablando sobre proyectos de cooperación, hablando sobre las posibilidades de la cooperación científica y tecnológica, entre México y España, una relación muy rica, muy amplia, muy variada, que se vuelve así más visible y que permite también atisbar nuevos caminos de cooperación en este ámbito entre España y México. Para esta última sesión y para esta conversación transatlántica, que así la llamamos, justamente con esa mirada entre los dos lados del Atlántico, me da muchísimo gusto recibir a algunos de los participantes y de los más insignes científicos y profesores de México y de España. Quiero agradecerles enormemente su presencia, a los doctores Francisco Sánchez, del Instituto de Astrofísica de Canarias, y fundador y creor del gran telescopio, de los grandes telescopios de Canarias. Tener a la doctora Lourdes Villa, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, al doctor Juan Ramón González Velasco, que ha ocupado distintos cargos y también investigador de la Universidad del País Vasco, y al doctor José Franco, que ha tenido también distintos cargos en nuestra universidad, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad, y actualmente también director del Programa de Ciencia, Arte y Tecnología de nuestra Casa de Estudios. Y justamente querría empezar esta conversación sobre esta muy larga, muy rica, muy fructífera relación que ha habido entre México y España, dándole la palabra al doctor Sánchez, querido Francisco, tú como un poco memoria viva también, de verdad, de muchos de estos trabajos de cooperación científica entre México y España, si pudieras comenzar hablándonos un poco en torno a tu experiencia. Con gusto. Pues mi relación con México empezó para aprender, y aprendí mucho, en el 79, pero del siglo pasado, claro, no del otro, pues en el 79, tan viejo no soy, en el 79, acabamos de firmar los acuerdos internacionales por los cuales nuestros observatorios, los del Instituto de Astronomía de Canarias, se abrían a la comunidad científica internacional y iban a empezar a venir los más modernos y grandes telescopios del momento de Europa, con vocación de que fueran de todo el mundo. Y, bueno, era impresionante, costó mucho hacer el acuerdo, pero sacarle el jugo había que sacárselo bien. Me llamó la atención, me llamaba de siempre, pero ese año especialmente, es cuando México inaugura su telescopio nacional de 2,1, creo, exactamente, en San Pedro Márquez, en Baja California, y yo había visto que estando tan pegados allí y con tanta relación con Estados Unidos, había una identidad de la astronomía, de la astrofísica mexicana muy propia, no habían sido fagos citados. Yo siempre me tenía miedo de que eso pasara en España. Había precedentes, lo que habían hecho los europeos en Chile y el mismo los alemanes que pusieron un observatorio en Carralto, en Almería, tampoco. Eran enclaves que los del lugar pues fundamentalmente se dedicaban a los servicios auxiliares y la ciencia seguía afuera y todo eso. No, nosotros, ya en los acuerdos estaba claro que, y si no nos hubiéramos firmado, que nos ayudaban realmente hacer un centro de primera en Canarias, era necesario, estábamos desordenando, pues no había nada que hacer. Pero, ¿cómo hacerlo bien? Fui a México, tuve la suerte todavía de poder hablar personalmente con los fundadores de la moderna astronomía mexicana, de acuerdo de Guillermo Haro, una noche en Torantintla, hablando plenamente y con Arcadio Poveda y otros. Sobre todo yo les preguntaba no solo los éxitos que eran obvios, sino ¿dónde habían pinchado un hueso? Hablando en términos toreros, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué era el sabidurismo mal y por qué? Bueno, ya aprendí mucho, siempre se aprende muchísimo más de los errores que de los éxitos. Y mi relación con México contra Medellín para amistad como es inevitable y cuando ya por fin conseguimos otra historia que arrancara el Gran Telescopio Canarias y también nos dijeron que era necesario que aparecieran socios internacionales aunque prácticamente el dinero lo teníamos. ¿Por qué? Porque no se fiaba nadie de que fuéramos capaces de hacerlo. La verdad es que la experiencia en el Instituto de Astrofísica era un telescopio de 80 centímetros y vamos a pasar a 10 metros. Era fácil no creérselo pero yo creo siempre que si los sueños se piensan con fuerza y hay mucha gente que eres capaz de engañar y se suben a tus sueños las cosas se hacen. Entonces un montón de gente no lo creímos y lo hicimos está hecho. Bien, entonces México teníamos México y íbamos a México y tratamos y conseguimos que fuera subiendo al carro. En ese momento además a mí me dieron el Banco Santander tenía no sé creo que tiene todavía unas cátedras una que crearon especialmente Blas Cabrera y que debía ir a México yo pues allí a dar lecciones y tal y está muy bien dotada pero a mí lo que quería es encontrar una manera de crear sinergias reales entre la gente aunque yo fuera a dar ahí unas charletas más o menos malas pero bien bueno pues los convencí y fuimos capaces de cambiar el concepto de cátedra por encuentros astrofísicos o astronómicos Blas Cabrera y lo que se quería ella y se especificaba porque se consiguió hacerlo muy solemnemente o sea se hizo un acuerdo formal entre el Instituto de Astrofísica de Canarias la UNAM y también INAOE y el Banco que patrocinaba bastante bien porque al final se han gastado en estas cosas un milloncete por lo menos y fomentar las relaciones cortas y personales entre jóvenes ingenieros o astrofísicos porque queríamos meter la instrumentación en el asunto y yo creo que ha dado muy buenos frutos se lo sabe muy bien tanto bueno mi amigo Pepe Franco luego que lo cuente y sigo y termino muy prontito pues yo pienso que la cosa fue bien y lo firmaron por la UNAM el rector que vino aquí a Madrid me acuerdo muy bien me acuerdo además que comimos en la un cocido estupendo después después el Instituto de Astrofísica la ministra de Educación porque nuestro instituto es una estructura muy peculiar en España y el Consejo Rector una especie de Consejo de Administración lo preside el ministro de Ciencia de turno en aquel caso y lo firmó la ministra de Educación y Ciencia y el Banco de Santander pues no me acuerdo pero alguien importante del banco y arrancó eso bien y ha funcionado yo creo bastante bien y ha ayudado pues a realidades como que hay un instrumento que se llama Frida que está a punto de llegar al telescopio que lo he hecho en México pero había una cámara de identificación pero bueno de estas cosas yo la historia antigua la he contado la moderna y contemporánea que la cuente Pepe bueno pues este es justamente uno de esos grandes proyectos de cooperación México-España este proyecto del Gran Telescopio de Canarias y la vinculación del Instituto de Astronomía con él ha sido también pues un fantástico que podamos tener este tipo de colaboración internacional de este nivel que también ha sido un reto importante para la propia Universidad Nacional Autónoma de México la manera de sumarse a ello entonces te voy a pedir Pepe no que empieces por ahí sino que como tú conoces bien esta historia que cuentes un poco más sobre esta relación ya tan larga y tan importante científica y tecnológica entre México y España que se podría remontar hasta los tiempos de la conquista o del reinato para llegar finalmente a uno de esos proyectos emblemáticos de la cooperación México-España y de la UNAM en particular con instituciones españolas como es este Gran Telescopio de Canarias bueno efectivamente las culturas originarias en México desarrollaron con un conocimiento del cielo nocturno en la zona donde está ubicado México fenomenal de hecho cuando llegaron los españoles a América el conocimiento que tenían con precisión de la longitud del año y toda una serie de ciclos en el cielo pues era yo creo que más preciso en varias de las culturas y bueno Fray Bernatino de Sagún en esta historia general de las cosas de la nueva España que se convirtió en el códice florentino pues da un buen recuento del conocimiento del cielo por la cultura mexica y como eso bueno pues hay cualquier cantidad de glifos en la zona maya que dan cuenta del conocimiento preciso profundo que existía había no un calendario sino muchísimos calendarios que estaban basados en diferentes ciclos y obviamente esta tradición pues está inmersa en México y México siempre ha sido pues amante del cielo la mitología que se tiene de los rituales las leyendas etcétera pues están basadas en estos ciclos del cielo y dando un brinco porque no nos vamos a quedar ahí dando un brinco hacia el siglo el siglo pasado bueno pues tuvimos primero la migración republicana a México que inyectó muchísimo talento muchísimo conocimiento en todas las áreas del pensamiento en las artes en la ciencia y en la tecnología que estaba en desarrollo en ese momento estamos hablando de 1939 a 1942 cuando se dio esta migración y bueno posteriormente ahí déjame simplemente interrumpirte Pepe justo para rememorar lo estaba ya diciendo Francisco la figura de Blas Cabrera uno de los alumnos emblemáticos de Einstein que fue también rector de la Universidad Complutense aquí que llega a México justo en esos años del exilio y se incorpora a la Facultad de Ciencias de la UNAM justamente para ver justo esta vinculación que ya está en ese exilio español así es él nació en Canarias en Lanzarote además él es canario estudió en la laguna exactamente estudió en la laguna y bueno murió en México y recientemente sus restos fueron exhumados y han sido puestos nuevamente en la laguna así es pero bueno regresando al tema del Instituto de Astrofísica de Canarias y el Gran Telescopio Canario en este sueño en esta locura de sueño que tenía Paco efectivamente contagió a mucha gente y yo fui su primer víctima en México yo era director del Instituto de Astronomía y la verdad es que participar en el no en el diseño porque ya estaba diseñado pero en la construcción y en el desarrollo de un telescopio de 10 metros pues era era un sueño fascinante y era una aventura que teníamos que que hacer entonces pues fue muy fácil teníamos una amistad previa Paco y yo y no solamente Paco y yo sino había un un grupo muy muy inteligente vigoroso de nuevos astrofísicos en en España tanto en Canarias como en Granada y también en Barcelona con los cuales México empezó a tener relación y en 1996 en el INAOE se el director de del INAOE en ese momento era el doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas mejor conocido como el pingüino un buen amigo estudiamos juntos cuando cuando hice de la carrera y él decidió que el INAOE que era un una institución recién formada a principios de los años setentas pues había que ponerla en el mapa y generó un un este un consejo asesor de personas de fuera de México y la única persona de dentro de México en ese consejo era yo y nos preguntó que había que hacer para que el INAOE pudiera ser puesto en el mapa internacional de la astrofísica le dimos una serie de ideas y una de las que más le gustó fue el hacer no escuelas sino reuniones de trabajo en el INAOE de un mes de dos meses en donde este consejo asesor seleccionaba un tema y se invitaba a los expertos mundiales en ese tema para venir a trabajar al INAOE durante uno o dos meses y al final de esa estancia pues tener un congreso internacional en donde en la medida de lo posible se pudiera presentar al mundo lo que se hubiera desarrollado en ese tema esto fue llamado el programa de astrofísica avanzada Guillermo Aro y de 1996 a la fecha se han venido haciendo yo los coordiné al principio y bueno pues obviamente los grupos de astrofísicos españoles fueron invitados y la relación de México y España se volvió cada día más fuerte mejor mejor entablada y bueno cuando vino la propuesta de México participar en el telescopio de Canarias bueno estábamos preparados porque los grupos de astrofísicos de los dos lados del océano ya tenían conocimiento había una buena sinergia había mucho respeto unos por los otros y bueno pues vamos a hacer más potente esta relación con un proyecto como el telescopio de 10 metros en astrofísica pues digo las cosas han variado a lo largo del tiempo pero hay tres áreas fundamentales en donde se desarrollan uno es la parte teórica yo soy teórico y la parte teórica se puede hacer con lápiz y papel que es lo que yo hago con computadoras que muchas otras personas los desarrollan muy bien y por otro lado está la parte observacional en donde se observa desde la tierra desde el espacio y hay varias ventanas para para observar y finalmente como hay que hacer instrumentos y estos instrumentos no los puedes comprar en la tiendita de la esquina entonces tienes que hacerlos tienes que diseñarlos y en ese sentido el formar cuadros que hagan instrumentación científica pues es algo muy muy enriquecedor no únicamente para los grupos de investigación sino para el país y pues este era una oportunidad estupenda para poder transitar por todos estos grupos y ahí aprendí digo yo soy teórico no observo no hago instrumentos pero aprendí el secreto básico de todo esto y es quieres hacer buena ciencia lo que necesitas es científicos de primera quieres hacer buena instrumentación pues necesitas equipos de científicos de primera que definan la problemática y equipos de ingenieros de primera que puedan llevar a cabo aquello que requieres y si por alguna razón esto que esta nueva tecnología que desarrollas quieres que se convierta en insumos para la sociedad pues tienes que tener un buen equipo de empresarios que lo puedan transitar hacia la sociedad y yo creo que este es un punto en donde desafortunadamente en México no hemos podido elaborar la correa de transmisión que vaya de ciencia a desarrollo tecnológico y luego a insumos para la sociedad pero que en España ya han empezado a transitar desde hace algún tiempo de una manera muy exitosa entonces bueno para nosotros ha sido muy gratificante y como comentábamos hace un momento bueno ya está el telescopio ya se han sacado magníficos resultados en el telescopio que viene después o sea hay que tener futuro hay que tener planteamientos para el futuro y estamos en eso Paco es la memoria histórica pero pues ese es el el sabio memoria viva así es muchas gracias Pepe pues este es justo un caso de de éxito pero no es el único a lo largo de estos días hemos estado viendo como la cooperación científica y tecnológica entre México y España abarca muchísimas disciplinas muchos rubros y también muchas instituciones no solamente la UNAM de donde a donde pertenecemos nosotros y que nos encargamos de organizar este encuentro sino que también me da mucho gusto que la otra gran institución académica mexicana el Instituto Politécnico Nacional también esté aquí con nosotros entonces Lourdes te preguntaría también tu experiencia y en general tus opiniones sobre estos proyectos distintos de cooperación científica entre México y España pues muchas gracias por la invitación y también una felicitación a los organizadores y hace rato que hacías la pregunta de que contáramos un poco también sobre la historia de nuestra relación con España pues yo pensé dije bueno voy a empezar contando que yo hice mi doctorado en la Universidad de Oviedo en Asturias pero me gustaría irme un poco atrás porque precisamente como mencionabas soy de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas donde investigadores exiliados republicanos fueron las piedras angulares en biología ahorita me vienen a la mente Cándido Bolívar Federico Bonet Dionisio Peláez parasitólogo y muchos otros más que no podría mencionarlos a todos pero fueron piedras angulares para la investigación de las ciencias biológicas en el Politécnico desafortunadamente yo no tuve clases con ellos pero su presencia y la historia están muy presentes tú vas a las aulas a los auditorios y tienen sus nombres y hasta la fecha se sigue hablando de ellos bueno entonces ahora sí pues quiero contarles que yo hice mi doctorado en la Universidad de Oviedo porque recuerdo que en ese momento estoy hablando de los años noventas en el periódico uno más uno apareció un letrerito pequeñito que decía la agencia de cooperación internacional española ofrece becas para hacer estudios de posgrado en España pues fuimos nos formamos en la oficina y fuimos criticados porque muchas personas nos decían que por qué no nos íbamos a hacer un posgrado a Estados Unidos o a Inglaterra porque pues el inglés es el idioma el idioma de la ciencia pero nosotros conocíamos la cultura española y sobre todo conocíamos y sabíamos que había grupos muy fuertes en investigación a mí en lo particular aunque en México hay grupos muy fuertes de biología molecular y genética de bacterias yo quería aprender biología molecular y genética de levaduras y entonces había varios grupos muy buenos en la Universidad de Oviedo y pues vamos para Oviedo por otro lado teníamos a otro profesor Antonio Oriolanguera filósofo médico también que nos daba clases de filosofía en medicina y cuando supo que me venía a Oviedo me acuerdo que me regaló un libro sobre Asturias en esa época pues en los noventas no había internet la comunicación no fluía y yo no estaba muy segura bueno pues a mí lo que me dio fue un libro de los años veintes de Asturias entonces yo me imaginé que iba a encontrar algo así como pues un poco rupestre etcétera no llegué a una ciudad maravillosa una cultura maravillosa grupos muy potentes de investigación además fuimos acogidos obviamente nos sentíamos como en casa aprendimos cosas nuevas a mi marido y a mí hasta nos nació la única hija que tenemos al final de nuestra estancia entonces llegamos dos regresamos tres todo estuvo muy bien pero lo más importante fue establecer ese tipo de colaboración se queda la colaboración se quedan las puertas abiertas para que después tus estudiantes puedan regresar a hacer estancias entonces nosotros hemos recibido también estudiantes españoles en México en nuestro laboratorio y posteriormente bueno pues regresas con un poquito de la línea de investigación con la que con la que hiciste tu tesis de doctorado pero tienes que abrirte nuevas nuevas este tu línea propia y empezamos empecé con una línea ya de levaduras de interés clínico de cándida y ahí empezó otro tipo de colaboración con los investigadores de la Universidad de Salamanca y ahora tenemos muy vigente colaboración con la Universidad de Valencia y con la Universidad del País Vasco entonces la colaboración continúa pues ahora yo formo parte de la Asociación Española de Micología formo parte del Comité Editorial de la Revista Iberoamericana de Micología y esto nos ha permitido que los jóvenes puedan venir a hacer estancias lo cual ha sido fructífero nuestros alumnos han estado en Oviedo en Valencia en Salamanca y en la Universidad del País Vasco entonces creo que es súper importante apoyar a los jóvenes para que puedan continuar este tipo de colaboración y por otro lado bueno pues ahorita precisamente el motivo por el que estamos aquí es que vamos a realizar otra estancia ahora una estancia sabática en la Universidad de Oviedo para fortalecer las colaboraciones entonces pues esa es un poco mi historia de relación con España y no solo a nivel ya lo mencionaba aquí no solo a nivel académico sino también a nivel de amistad tenemos muchísimos amigos españoles pues muchas gracias Lourdes estamos viendo así distintos casos y experiencias entonces ahora le preguntaría a Juan Ramón de la Universidad del País Vasco también su historia de relación con México Muy bien pues muchas gracias yo también quiero comenzar pues agradeciendo la invitación no a esta sesión que también sino a todos estos tres últimos días en los que hemos estado interaccionando científicos y no científicos humanistas también de México y de España y en los que todos creo que hemos aprendido muchas muchas cuestiones muchas cuestiones por una razón que yo creo que es que generalmente los científicos y los ingenieros estamos acostumbrados a siempre interaccionar con nuestros propios pares pero es difícil que interaccionemos en espacios con personas que también están en el mundo pero en el mundo no específico de tu investigación sino en el mundo más amplio y aquí estos encuentros han sido un vivo ejemplo de que en los pasillos después de las sesiones hablábamos y todos aprendíamos de todos es decir que parecía que el método científico e incluso la calidad de relación humana es algo que beneficia al desarrollo de la ciencia en general y no suele pasar por eso desde luego quiero felicitar a la Casa de México en España y a la UNAM el que hayan potenciado o iniciado estos encuentros estos son los primeros y en fin yo les animo a que continúen con ellos en lo sucesivo lo haremos muy bien desde ese punto de vista también hablando un poco en lo que comentaba previamente Pepe de todo ese hilo desde la ciencia más básica a la ciencia más aplicada a la ingeniería a la transferencia a la industria porque eso en definitiva es la transferencia a la sociedad para que la sociedad pues vaya mejorando pues los ciudadanos su propia calidad de vida que en definitiva ese es el objetivo pues ahora puede avanzar más rápido de lo que avanzaba antes porque ese modelo lineal ahora ya no es tan lineal es decir antes hasta que no acababa el científico parece que no empezaba el ingeniero a pensar en lo que el científico había dicho y después la empresa era después que ya el ingeniero pues había hablado de los ingenios para desarrollar o para poner en práctica los desarrollos que el científico había hecho ahora el modelo ya no es lineal y no es lineal primero porque es mejor que no sea lineal por la razón de lo que comentaba antes porque así interaccionamos todos y avanzamos más rápidamente y utilizamos cada una de las herramientas que el otro el otro proporciona pero tampoco es lineal pues porque los avances de las telecomunicaciones de cómo de la velocidad con la que se transmite la información de los contactos que ahora son absolutamente directos y además en fin siempre son mejores los presenciales pero los telemáticos para muchas cosas pues nos vienen muy bien para eso para el desarrollo de la claro yo tengo que ver las cosas desde el mundo por lo menos las he estado viendo bueno debo decir que yo soy químico es decir que en origen es ciencia básica lo que pasa que ahora soy profesor de ingeniería química esto me ha venido muy bien porque yo he ido viendo pues esto que comentaba antes que ese modelo lineal no desde mi punto de vista no es no es el más el más adecuado voy previamente a también unirme a esto que nos pedía el mudador nos pedía Jorge de las relaciones España-México hombre las relaciones del país vasco con México y la inmigración de los vascos a México y no solo a México sino a toda Latinoamérica pues en fin si ahora vamos a cualquiera de esos países en cualquiera de ellos existen la Euskalechea las casas vascas o quiere decir que desde luego hay una unión de cultura entre la cultura mexicana y en general de los países latinoamericanos y la cultura vasca esto de alguna manera la Universidad del País Vasco que es la universidad pública en el País Vasco que en origen en el año 1968 se fundó como Universidad Autónoma de Bilbao así que también nos une lo de Autónoma lo que pasa que bueno eran unos tiempos distintos porque era justo cuando ya estaba acabando el régimen de Franco y entonces bueno pues ahí las cosas eran un poco distintas y todavía se crearon las tres autónomas españolas en el mismo momento en el año 1968 después bueno pues eso ha sido fue aquello el germen para lo que ahora es Universidad del País Vasco que es en fin mucho más amplia mucho más generalista y tiene pues todas las áreas de conocimiento dicho esto mis primeras relaciones con México fueron con intercambio porque yo creo que por esa esa cercanía entre entre México y España proveniente de los años de la posguerra es lo que hizo o lo que ha hecho ahora tiene vivo la Universidad del País Vasco un programa de cooperación con universidades de Latinoamérica es uno de los programas que tanto la Universidad del País Vasco como el propio gobierno vasco pues lo cuida muy bien y esto nos permite tener este tipo de relaciones de una forma pues más más fífera claro a partir de ahí las relaciones empezaron con intercambios académicos pero sobre todo también de profesores pero sobre todo de los jóvenes yo he tenido en mi grupo de investigación en España varias personas haciendo primero primero másteres les gusta tienen posibilidad de financiación y acaban haciendo el doctorado con nosotros y después pues vuelven otra vez a su país de origen y nuestros jóvenes han ido para allá absolutamente también empezamos los intercambios a la inversa y nuestros jóvenes también pueden ir para allá sobre todo a los grupos de investigación de allá y tenemos abiertas esas corrientes de colaboración de esta forma es como nosotros ya mi grupo específico normalmente los contactos suelen empezar así es decir están los convenios generales pero al final las personas son por las que luego tenemos que hacer los contactos más directos pues tuve unos contactos con la directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y bueno pues rápidamente coincide además que ella también es ingeniera química en este momento con lo cual en fin pues fue muy fácil la interlocución y empezamos a ver pues que teníamos un montón de posibilidades de colaboración el campo de la ingeniería es un campo muy amplio estamos como decía antes más cerca ya de llevar el el invento digamos o la ciencia básica al entorno al entorno social y empezamos a ver claro en ingeniería mecánica en ingeniería electrónica en ingeniería de telecomunicaciones en ingeniería de materiales en ingeniería química por supuesto porque ahora estamos con los retos del desarrollo sostenible claro el reto del desarrollo del desarrollo sostenible intentar cumplir los objetivos de desarrollo sostenible a la mayor velocidad posible pues nos permite una colaboración infinita en las distintas áreas de ingeniería entre el instituto de ingeniería de la UNAM y no solo la universidad del país vasco sino la universidad del país vasco y en general las universidades las universidades españolas y así es como empezaron nuestras nuestras colaboraciones ayer mismo estábamos comentando porque lamentablemente no ha podido venir Rosa María al encuentro pero sí participó de forma telemática y pues aparecieron una serie de temáticas en las que a futuro teníamos muchísimas cosas en las que trabajar allá en su grupo de investigación son líderes en tratamientos de aguas y no solo en tratamientos de aguas sino en la recuperación de los por ejemplo lodos residuales para hacer distintos tipos de materiales que luego pueden ser utilizados en otras áreas de la ingeniería nuestro grupo hace catalizadores para el desarrollo sostenible también pues en fin estamos en un mundo en el que la economía hipocarbónica es hacia lo que tenemos que ir para entenderse hasta ahora toda la energía la sacábamos fundamentalmente de combustibles fósiles petróleo y carbón fundamentalmente del petróleo acabábamos haciendo toda la síntesis química todos los productos prácticamente los sacábamos bueno los sacamos porque todavía estamos en esa economía los sacamos del petróleo ¿qué hacíamos? el petróleo no es es una materia pero quiero decir no tiene una composición química no tiene una fórmula química sino que son una mezcla de muchas sustancias químicas claro ¿qué es lo que se hacía? partir los hidrocarburos largos y de ahí llegábamos a casi lo que querían plásticos combustibles combustibles para aviones que son distintos pero ahora no ahora si queremos pasar a la otra economía porque entonces esa economía lleva a combustión y la combustión lleva a tirar a la atmósfera CO2 y otros bases efecto invernadero que son los que nos están haciendo subir la temperatura del planeta etcétera pues ahora tenemos que irnos a otra forma de hacer la síntesis química ¿cuál? la contraria no tenemos que del petróleo partir para llegar a los demás elementos sino del CO2 que echamos que también tiene carbono y generando hidrógeno de fuentes sostenibles o sea del aire de los molinos de viento del sol de las placas solares con esos dos componentes ya tenemos el carbono y el hidrógeno entonces vamos a intentar volver a recuperar ese CO2 generar el hidrógeno que tampoco venga del petróleo y con eso hacer la síntesis pero hacia arriba es decir ir sumando moléculas para sacar todos los productos y ese es el futuro en ese futuro es en el que tenemos que estar para el desarrollo sostenible y en ese futuro los institutos y las universidades que trabajamos en ingeniería pues tenemos un campo para absolutamente todo lo que quieran la sociedad ya está además anunciada de ese nuevo modelo porque esos son los objetivos cuando la UNESCO propuso los objetivos de desarrollo sostenible si los leemos esos son mensajes a la sociedad empezando por el primero que es eliminación o disminución en lo posible de la pobreza ese es el primero o sea que van hacia el bienestar social todos los desarrollos y si los seguimos viendo previamente había habido otras declaraciones no ya de la UNESCO pero sí de química verde ahora no hay de ustedes hablar de química verde y ahí en química verde el mensaje era más para el sector empresarial o sea para el que hacía los productos eran mensajes de decirle oiga tenemos que dejar para generaciones futuras recursos no vamos a consumirles nosotros todos y además para no consumirles todos vamos a utilizar nuestros residuos de manera más eficiente para volver a sacar productos pero era el mensaje más hacia el mundo industrial por tanto al mundo industrial bueno también le tenemos ya mentalizado a que hay que ir por ese camino en el mundo académico ya estamos ha venido a la UNU también a la UNESCO a la sociedad ya le ha transmitido los mismos mensajes pues vamos a ponernos en marcha y ahí tenemos fin todo abierto todo abierto bueno pues justo Juan Ramón la siguiente parte de esta charla querría ir hacia donde tú estás apuntando sobre todo hacia el futuro conviviendo estos días tanto en las mesas como en los encuentros informales que entre científicos y académicos siempre resultan tan fructíferos e importantes como la parte oficial nos dábamos cuenta de varias cosas por un lado de la enorme riqueza y variedad de la cooperación científica tecnológica entre México y España pero también la sorpresa de muchos de ustedes al darse cuenta de las otras áreas en las que de pronto también había esa cooperación y parecería con lo que han contado también ustedes aquí que por un lado hay caminos naturales desde luego están digamos todos los intercambios de estudiantes y de profesores México y España tienen esa relación muy rica no solo en la UNAM sino en general para México España se ha convertido en el segundo lugar para esa movilidad académica después de Estados Unidos y además pues compartimos el idioma y eso debería serlo todavía mucho más natural ahora muchos de estos intercambios se hacen sobre todo en convenios específicos de cada universidad con cada universidad otra entonces claro tenemos una red enorme pero esa red es casi difícil incluso de mapear porque es simplemente de cooperación a veces de institución a institución y muchas veces nacen sobre todo por relaciones personales y también parte importante de esta cooperación es de relaciones personales o de relaciones de amistad pero relaciones académicas que también son muy naturales en el medio científico pero que no en todos los casos cristalizan en relaciones institucionales más largas y tampoco la visibilidad enorme de lo que está significando esta cooperación en términos de transferencia de conocimiento pero incluso en términos posibles de valoración económica para los dos países esta cooperación está teniendo una importancia central entonces les preguntaría un poco cuáles les parecen en este momento los retos principales de la cooperación científica y tecnológica entre México y España y que atisban hacia el futuro aquí hemos hablado también en estas sesiones de una necesidad que vemos todos los que hemos estudiado en los dos lados de que hubiese un programa semejante al Erasmus europeo entre España y los distintos países de América Latina que permitiera justamente esa movilidad de manera mucho más sencilla porque aunque es muy grande sigue teniendo dificultades burocráticas de todo tipo a veces de visados a veces de reconocimiento académico sigue siendo compleja entonces necesitaríamos a lo mejor algo por ahí y qué otras cosas ustedes ven como retos oportunidades y el futuro a ver Francisco un matiz yo creo que es importante hay siempre el peligro de sobre el texto de lo que acabas de decir los estados se adueñen de las estructuras para organizar esto que es natural es natural como la vida misma o sea esto es fundamental lo otro viene muy bien pero cuidadito pasar directamente al otro porque como pase a la burocracia estatal la tenemos muy perdida esto es un matiz importante desgraciadamente nuestros políticos no bueno científicos no son ni otras cosas entonces no dejemos en manos de quien no sabe algo que no sabe o sea favorezcamos lo más que se pueda las relaciones directas naturales y al mismo tiempo veamos eso sí porque no un Erasmus magnífico y si no se puede hacer un Erasmus global hagamos Erasmus si México y España se entienden bien empecemos haciendo un Erasmus México y España que si no puede hacerse a nivel como el europeo que estaría muy bien pues por lo menos a nivel de doctorado todo eso está muy bien pero yo creo que la clave sigue siendo y eso es la muestra en condiciones políticas diversas como hemos nacido los grupos que cooperan entre España y México de forma muy personal y muy directa viendo a la gente nada más que es matiz yo creo que ese matiz es importante pero bueno creo que también hemos avanzado un poco en esas cuestiones la creación de la agencia estatal de investigación aquí en España sustituyendo a las antiguas instituciones que dependían más directamente de la política o de los políticos del gobierno bueno ha avanzado un poco ya la agencia en principio está definida cuando menos como independiente la agencia estatal de investigación y además así le miran desde Europa que tiene que ser una agencia independiente creo que es un buen momento al menos en España para bueno si hace falta hablar yo incluso en fin creo que tengo cierta cierto predicamento no sé cuánto no político en todo caso es científico y a veces desde luego notamos esto que comentaba el profesor pero bueno creo que hay un poco más de abertura que yo creo que es de apertura yo creo que sí que se puede hablar a ver si se pueden formar creo desde luego que el intercambio entre los científicos es muy bueno pero el otro intercambio hay que potenciarlo el de los jóvenes porque nuestros jóvenes son clave para que al final las cosas avancen y nuestros jóvenes esas eso que decía antes de que el mundo es cambiante para ellos la velocidad con la que ellos aprenden es infinita cuando nosotros estudiábamos cuando yo estudiaba en la carrera pues desde luego claro de internet no podía hablar bueno no podía hablar ni de calculadoras tenía que hacer los cálculos en los exámenes con una regla de cálculo claro pero es que ahora ellos con su móvil tienen acceso absolutamente a todo el mundo y entre ellos con sus iguales o sea con sus otros jóvenes que tienen culturas distintas también tienen acceso y además les gusta les gusta en general a los jóvenes ese intercambio de experiencias con otros jóvenes de otros lugares del mundo pues nuestros jóvenes creo que son la primera fuente que tenemos que cuidar tenemos que hacer programas tipo Erasmus para que de allá vengan para acá y los nuestros también vayan para allá porque seguro que ahí van a aprender y además hombre esto hay que cubrirlo con ciencia claro efectivamente no van a solo a visitar el otro lado van a hacer ciencia en el otro lado a aprender y a aportar también lo que ellos han aprendido en sus y para eso pues hace falta financiación claro esa es la que tenemos que intentar captar de las fuentes gubernamentales en principio o de donde podamos incluso casi se llegaron a hacer colectas aquí ¿no? estos días bueno si alguien quiere financiar este proyecto así es yo creo que la búsqueda de financiamiento es fundamental y en el caso de México yo creo que la situación pues es un poco más crítica en varios ámbitos desafortunadamente en nuestros países Latinoamérica cada nuevo gobierno implica un fuego nuevo en donde va para afuera lo que se construyó y vamos a construir algo para lo cual tampoco hay tiempo ¿no? entonces estamos en esta reinvención que no nos ha llevado muy lejos y que no nos va a llevar muy lejos entonces yo suscribo lo que acaban de decir ahí hay un peligro inherente en donde dejemos en manos del gobierno en turno estas estas decisiones porque van a ir mal primero por por este intento de reinventarlo ya inventado y por otro lado por una falta de sensibilidad y de conocimiento de lo que está en juego en estas cuestiones entonces hay que hay que tener hay que tener mucho cuidado y en ese sentido las instituciones autónomas son fundamentales para poder llevar a cabo las cosas y el el desvanecer las instituciones autónomas que hemos estado construyendo a lo largo del tiempo en México es un gran error que vamos a pagar en el futuro de una manera pues este bastante bastante cara hay que hay que reconstruirlas hay que rehacerlas y en el caso en el caso particular de la ciencia los proyectos son de largo aliento y entonces seis años no son nada y hay que tener visión de largo plazo y y tener estructuras para la ciencia la tecnología la innovación que sean estructuras que vayan más allá de los sexenios en México pues es es fundamental aquí cuatro años aquí cuatro años allá seis pero pero es el es un problema es un problema similar pero bueno habría que ver cuál es la infraestructura que se requiere para poder hacer esto y creo que digamos aparte de esto hay una tragedia muy grande que de la cual se habla poco no sé cuántas personas son reciben un doctorado aquí en España al año en México pues estamos hablando de algunos miles más de dos mil jóvenes reciben su su grado y si tomamos la maestría pues son bastantes más y son personas bien preparadas que pueden entrar a un mercado de trabajo que desafortunadamente no existe no hay un mercado de trabajo para todas aquellas personas que estamos doctorando entonces este tenemos ahí un problema un problema gruesísimo estamos generando talento porque recibir un grado en México es tan difícil o tan fácil como recibir un grado prácticamente en cualquier otro lado y no les estamos dando salida en México a estas personas lo cual pues los obliga a migrar y podemos encontrar y me imagino que en España este ha sido un tema que ha preocupado muchísimo encuentras el talento de nuestros jóvenes triunfando desarrollando cosas y siendo no solamente exitosos sino generando cambios en los lugares que los acogen ¿no? entonces tenemos que cambiar esto y yo creo que este es un trabajo fundamental e importante al cual debemos de abocarnos yo creo que bueno en el caso de Paco y mío nuestra pasión es la astrofísica en el caso de Lourdes bueno la biología molecular y en el caso de Juan Ramón pues la química en todas sus formas pero independientemente de cual sea el área en la cual estemos tenemos que sumar esfuerzos para construir dentro de nuestras nuestros países estas estos entes autónomos que puedan dar camino a estos problemas que son problemas novedales para la sociedad el día de hoy y que cada día se van a volver más agudos ¿no? el estado de cosas en Europa es un poco menos crítico que el estado de cosas en Latinoamérica porque tenemos además de estos problemas que son obvios tenemos otros problemas de los cuales no voy a hablar este y y bueno este yo quiero suscribir precisamente que uno de los grandes problemas es bueno conseguir el financiamiento después superar esa burocracia que en muchas ocasiones hay que llenar formatos y no era esto y por último que los proyectos tengan continuidad porque a mí me ha tocado ver estudiantes que ya no se llama igual este programa ahora se llama y ahora es otra la agencia la que solo me apoyaron un año el segundo año en el caso de los jóvenes que también estoy de acuerdo que a los jóvenes sean los que hay que apoyar para todos es patente lo que aprendimos y como experiencia que todavía no lo hemos superado es esta pandemia del SARS-CoV-2 donde participó gente de todas las disciplinas y creo que este problema viene en otras pandemias viene en otros virus tenemos un grave problema con la multiresistencia a los antibióticos y a los antimicóticos y creo que como estos estos ejemplos y no es un problema nacional es un problema internacional y en ese tipo de temas podríamos enfocarnos en la colaboración México-España yo leía las noticias del país y bueno España ya tiene su vacuna y en México estamos desarrollando nuestra vacuna y todos los países si uniéramos esos esfuerzos y el ejemplo que tuvimos nunca ningún problema se conoció tan rápido se diseñaron pruebas de diagnóstico tan rápidos ni vacunas tan rápido gracias a todo el background a todo el conocimiento que ya teníamos acumulado entonces debemos de continuar con esto y sumar nuestros esfuerzos porque ya estamos viviendo otros problemas y si nos pusiéramos de acuerdo pues podríamos generar conocimiento y resolver en mi caso yo menciono pues mi experiencia es la microbiología y el problema de multiresistencia a los antibióticos pero pues establecer convenios y convenios como decía Pepe de largo aliento no sirven seis años cuatro años no diez años veinte años que otros los continúen que los alumnos se formen y formen a otros pues quiero agradecerles a todas a todos sobre todo a nuestros invitados aquí muchísimas gracias por estar con nosotros a todos los participantes de estas jornadas mexicanos españoles y si hay de otras partes agradecer enormemente a la Fundación Casa de México por recibirnos hoy a la Fundación Areces por recibirnos el primer día y por su enorme cooperación a las distintas áreas de la Universidad Nacional Autónoma de México que estuvieron involucradas en este en este proyecto y en este primer encuentro y ya lo nombramos primer encuentro porque como nos han dicho todos haremos un segundo encuentro el año próximo y desde luego estaremos tratando de que al final de este haya un comunicado como lo han sugerido la mayor parte de los participantes en estos días pues para que haya además una resolución y sobre todo que podamos hacer por un lado mucho más visible la enorme riqueza de la cooperación científica tecnológica México y España y que encontremos caminos para que esta sea todavía mucho más intensa muchísimas gracias a todos y a todas gracias aplausos 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 y y Gracias por ver el video.